Portal Colonial, un conjunto de locales que marcan la diferencia por su estilo y en el cual puedes encontrar todos los servicios a la vez. Local A, Joyería Pedro Macera, transformamos tus metales en una verdadera obra de arte. Local B, Muebles Tapia, Línea Blanca, Muebles y Menajes para su Hogar. Local C, Embarros, tenidas cómodas y elegantes para ti y las futuras mamás. Local D, Cordonería Camila, nueva sucursal para tu mejor atención. Local E, Sencillito, para el pago de todas tus cuentas y juega loto, quino y raspe. Local F, Cafetería Colonial, seguimos siendo tu rincón favorito para disfrutar almuerzos y onces. Local G, Casa Queco, regalos, artículos de peltre y menajes en general. Local H, Boutique Bohemia, tu rincón juvenil, las mejores tenidas para mujeres como tú. Local I, Lencería para ti, la mejor opción en ropa interior. Local J, INK Paper, variedad en tintas originales y alternativas para tu impresora. Local K, Centernet, servicio de internet, recarga fácil, trabajos, escritos e impresiones. Portal Colonial, Rafael Casanova 371, en Santa Cruz. Algo, Rafael Casanova 371, en Santa Cruz. Local K, Centernet, servicio de internet, recarga fácil, trabajos, escritos y alternativas. Local H, Boutique Bohemia. Local F, Albion, fíjate. a Boutique o Tocque, mira o Tocque, mira alto, carbiento. Algo, Rafael Casanova 371, en Santa Cruz.